Productora, vámonos a Manavir, en esta oportunidad donde un joven de 27 años de edad fue asesinado a tiros en Manta. El cuerpo fue hallado frente a un terreno baldío. En la escena no se encontraron indicios balísticos ni huellas de sangre, por lo que presumen que el crimen ocurrió en otro sector. Un hombre fue asesinado a tiros en Manta, provincia de Manaví. Su cadáver fue hallado frente a un terreno baldío la mañana de este sábado por habitantes del barrio 15 de septiembre. A la escena llegaron paramédicos del cuerpo de bomberos que confirmaron el deceso. La víctima, que inicialmente no estaba identificada, tenía heridas de bala en la parte superior de su cuerpo. Los vecinos no saben nada, no conocen nada, solo escucharon unos disparos en la hora de la madrugada y no dieron ninguna más información. Tiene un disparo del rostro del lado derecho. Según la policía, en el lugar donde estaba el cadáver no había manchas de sangre, tampoco los vestigios de indicios balísticos. Sí, sobre la acera se encontraba, sobre la acera y hacía el cuerpo sin vida del sujeto. ¿Un impacto del disco balístico? No, 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 no hemos encontrado indicios balísticos hasta el momento. El cuerpo fue llevado al centro forense de Manta, donde fue identificado por sus familiares como Víctor Hugo Zamora, de 27 años de edad. Tenía antecedentes penales por varios delitos. De igual manera se están realizando las investigaciones con personal del área NACED para que ellos puedan determinar y corroborar hasta cierto punto lo que ocasionó este hecho violento. Desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Cinco de la mañana con cincuenta y ocho minutos. Ha sido un fin de semana bastante violento en la provincia de Manaví. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, hay que revisar también los móviles del por qué encontraron. Lo que se dice es que, al parecer, eso ya tendrán que ver las autoridades y lucidar exactamente qué es lo que sucedió en este caso. Pero, al parecer y a priori, habría sido en otros sectores. Y ya lo habían traído para acá y lo habían dejado. Hay un mecanismo esto que hacen, ¿no? Que los llevan a pasear, les dicen, los van llevando por toda la ciudad y con torturas, lo vejan y demás. Y luego le disparan y a veces lo ponen ahí fuera de su casa o en un terreno valiente. Es para desviarles a nada, o sea, el lugar del crimen, el móvil del crimen. Inclusive, con eso que hacen, en algunos casos, hasta queman hasta los carros, ¿no? Para que no quede evidencia. No es en este caso, pero sí hemos podido evidenciar al más puro estilo de estas películas o estas series, ¿no? Donde, lastimosamente, siempre hay este tipo de situaciones coruentes, con sevicia, con el ánimo, la predisposición, aparte de matar, de hacer daño. De una manera que antes no se veía acá en el Ecuador, como tú decías. Entonces, éramos prácticamente un país de paz, un país tranquilo, que no teníamos, que no vivíamos este tipo de cosas. Pero acá ha cambiado totalmente y no queda más que cuidarse. Y estar, vea, observando al detalle. Atento, atento. Atento siempre, ¿quién está al lado tuyo? Porque tú lo decías en algunos programas, tú no sabes con quién estás acá al lado, no sabes ni con quién te vas a encontrar, quién será ahí o qué tendrá en su bolsillo. O qué cuentas tendrá pendientes por pagar, imagínate. Muy bien.